¿Qué es lo que se llama Esperanza Móvil? En fase avanzada es mucho más costoso y además la expectativa de vida se acorta. En cambio, cuando se detecta a tiempo, de manera temprana, obviamente reduce el costo y mejora la calidad de vida. Eso es lo que se percibe con Esperanza Móvil. El costo más o menos de un paciente con cáncer avanzado, por llegar a los 25.000 soles. Que se reduce a 5.000 soles cuando está en la fase temprana. La diferencia es bastante abismal. Pero aparte de eso, lo que se mejora es la calidad de vida de la persona, que es lo más importante. Ahora, por otro lado, ¿cómo vamos en el tema del dengue en Ica? ¿Cuál es el reporte que se tiene hasta el momento? Al corte de ayer tenemos 93 casos. 58 en el caso de Pasecunte, que se ha estancado. 19 en el caso de Tate. Tenemos 5 casos en el caso de Ica. Tenemos 3 en el caso de Parcona. Y la diferencia en el caso de la parte urbana de Ica. Yo diría, como les puse ayer en el audio al general, se ha estabilizado el comportamiento del brote. También está ayudando mucho, por supuesto, aparte de la intervención que hemos hecho. El tema del cambio de clima. Pero estamos ahora fortaleciendo todo el tema de prevención, de vigilancia de casos, vigilancia vectorial y el control que corresponde. Claro, en el caso de aquellas localidades con alta incidencia del mosquito, se hace la intervención. Tanto en la fase larvaria como en la fase de fulminación. Hemos fulminado Pasecunte, Tate, ¿no es cierto? Y la parte urbana de Ica, que la hemos fulminado. Lo que se hace en adelante es básicamente el tema de vigilancia de casos. ¿Qué otros trabajos, qué otras gestiones viene realizando la dirección de Ica? Bueno, lo que ahora estamos preocupados desde que hemos empezado la gestión es mejorar la calidad y la atención en los hospitales. Y eso pasa también por hacer una buena gestión en los miedos. Estamos evaluando, por supuesto, siempre la gestión de cada hospital. Y lo que queremos ahora es impregnar una gestión distinta, con personal idóneo, capaz, que pueda renovar la gestión y sobre todo garantizar una calidad como lo que corresponde a la población de Ica.